de la categoría sub-20 el cual se va a llevar a cabo en Lima, Perú A propósito, la selección viaja el próximo domingo Dialogamos con el entrenador Brian Silva Grisales quien nos entrega en detalle cómo fue este periplo por la ciudad de Cartago Pudimos aprovechar la mayor cantidad de partidos Jugamos alrededor de 8 partidos en total Tuvimos una competencia aquí el primer fin de semana y después jugamos partidos de preparación contra diferentes equipos Fuimos a Rizaralda, a la Universidad del Quindío también a jugar y esta semana vamos a terminar con 3 partidos más Entonces creo que en términos generales el balance es muy bueno para afrontar el campeonato suramericano Las instalaciones del Coliseo de la Isleta fueron de gran ayuda para este ciclo de preparación de cara a campeonatos internacionales No, excelente, todo excelente, sin ningún problema El escenario como ustedes pueden ver pues es un excelente escenario Contamos con las mejores instalaciones y pudimos cumplir todo lo que teníamos presupuestado para esta concentración Fortalecer el equipo que participó recientemente de otro evento de detalle internacional y darle confianza a las nuevas jugadoras es el propósito en la nueva cita del voleibol femenino Sí, sí, claro, ya tenemos un equipo a base que es más o menos el mismo que participó de la Copa Panamericana Sub-23 Se mantiene el mismo equipo junto con otras jugadoras Desde hoy hasta el próximo lunes festivo se estará desarrollando la cuarta fecha del torneo de fútbol para las categorías inferiores organizado por la Liga Vallecaucana de este deporte La Copa Norte que se cumple en los municipios de Toro La Victoria, municipio de Roldanillo La Unión, Sevilla, Zarzal y aquí en la ciudad de Cartago en las canchas privadas como en el Club Campestre igualmente en el Centro Recreativo de Confandi Compromiso desde las 8 de la mañana una larga, extensa programación que se desarrollará durante este fin de semana igualmente habrá cumplimiento de la Copa Pony la Copa Departamental Pony la cual se cumple en el Centro Recreativo de Confandi también tendremos el desarrollo de la programación del torneo para mayores de 50 años el cual se cumple en la cancha de Sancheche mañana a las 12 del mediodía habrá programación y el próximo domingo estará iniciándose a las 12 del día habrá compromisos 2 de la tarde y 4 de la tarde respectivamente en el torneo del fútbol profesional colombiano tendremos buenos compromisos entre ellos podemos hablar de los equipos del Departamento del Valle del Cauca el Atlético Nacional enfrenta al cuadro del Deportivo Cali a las 5 y 15 de la tarde de este domingo y el América cierra la jornada enfrentándose al cuadro del Deportivo Independiente Medellín el próximo domingo 7 y 30 de la noche hasta aquí la información deportiva Noticias NBC feliz fin de semana para todos no 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 no